Agenda intensa la del gobierno este fin de semana. La ministra del Interior de Gira por el Norte y el presidente Gabriel Boric con actividades en Santiago, más de 1500 kilómetros de distancia y un mensaje común, el foco en la seguridad. Tenemos un debate político que está centrado muy en la élite respecto de si la derecha se sube o se baja la agenda de seguridad. Pero al final se pierde de vista en ese debate que lo que importa son ustedes, son los chilenos y chilenas que están viviendo con miedo sus barrios. Palabras del mandatario en un encuentro con juntas de vecinos de todo el país que complementó más tarde la tradicional fiesta de los abrazos del Partido Comunista. Quiero llamar de nuevo a todas las fuerzas políticas a que se sienten de nuevo a la mesa porque necesitamos a todos los chilenos y chilenas detrás de eso. Mensaje especialmente dirigido a quienes dejaron la mesa para un acuerdo de seguridad luego de la polémica en torno a los indultos. No nos haga cómplices de esa impunidad que usted ha instalado. No tiene derecho a pedir nada. Debe responder a los chilenos con una disculpa. Por ahora es difícil porque cuando uno está avanzando por la seguridad no puede haber ambigüedades. Pero sé el que tiene la llave para reiniciarla rápidamente. Debe simplemente revocar los indultos. Desde el oficialismo, en tanto, cuestionaron la postura fijada por la oposición. Lo que está haciendo hoy día la derecha no tiene nombre. Por un lado, llaman a que el gobierno enfrente los graves problemas que vive la ciudadanía. Y por el otro, cierran la puerta para llegar a acuerdos transversales. Yo espero que la derecha reflexione sobre la decisión que tomaron. Fue una mala decisión, una decisión incorrecta. Ellos no pueden condicionar a una decisión que es prerrogativa del presidente el hacerse cargo de la seguridad de los chilenos y chilenas. Mientras en la región de Tarapacá, la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezó la inauguración de mejoras en la infraestructura del paso fronterizo Colchane. La creación de un sistema integrado de frontera para los lugares donde se vigilan los pasos no autorizados. Se trata de una iniciativa escalable en el tiempo y que partirá con seis puestos que también se distribuirán en la región de Arica y Parinacota. Contarán con conexión satelital, cámaras diurnas y nocturnas, además de cuatrimotos para el trabajo en terreno. Y hoy no estamos en la situación en que estábamos hace un año atrás. Hace un año atrás, el caos que había en este lugar o el caos que había en las calles de Iquique no es la situación que tenemos hoy. Su presencia en el norte, trabajando por fortalecer las policías y modernizar nuestra legislación, es una señal muy potente para la macrozona norte y para todo nuestro país que vamos a apoyar a través de la aprobación de la Ley de Infraestructura Crítica. Todo lo que nos está planteando el gobierno va a poder ser implementado después de la ocurrencia del verano que lejos es el periodo de tiempo donde más se ingresan de manera clandestina migrantes desde Bolivia. Debate en torno a las medidas de seguridad, la preocupación número uno de los chilenos por estos días.